Coco, no te has dado cuenta todavía Amigos, la despedida Goodbye, my friend No, mi amor, yo voy a regresar pronto a verte ¿Qué vas a pedir, mi amor? Oigan, Mila y yo acabamos de tener una increíble y deliciosísima cita de amor verdadero Con mi sobrinita, comiendo su bagel Que tiene cara de fob porque su mamá olvidó su agua Ay, amigos, es ese momento horrible en el que me voy a tener que despedir de Mila, Camila Porque la mamá y yo ya nos vamos a New York La mamá El caso es que Shots y yo ya nos vamos a Nueva York en un ratito En tren Ay, no, amigos, vean, pura tentación Sobre todo estos Yummy, pero no, se acabó Ya estamos en la estación de tren Ready to go Ya estamos en el tren, amigos ¿Qué? ¿Por qué qué? ¿Te ves rara? Esas ojeras son por tener una hija, pero este fin de semana se te van a quitar ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Mucho de personas van a trabajar para trying to see family rely on that? 122 puede ser por acá amigos por acá digo podemos ver la alfombra está medio viejita a ver miren amigos nuestra cama aire y lo mejor de todo la vista hello new york hello new york hay construcción ahora lo que a mí me da miedo el baño vamos a ver pues así como que yo te diga mal pues no pero si hay que bañarse con sus crocs y sus chanclas todos ok también está medio viejito pero pues que nuevo nuevo de paquete vamos a sobrevivir no nos va a pasar nada todo va a estar bien alessandrita que hiciste nena compré una tarjeta para el metro y como si no ya sufriéramos bastante la mujer recargó su tarjeta del metro y dijo la voy a dejar en el hotel para que no se pierda algo así hiciste pues nada estamos viendo como buenos turistas un bonito supercito ahí están acá shatzi guay es en qué porque aquí o te desinfectas o te desinfectas y te mueres esto es lo mejor que puedes comprar alessandra nos perdió nos perdió no sabemos cómo entrar de beso oigan lo logramos pues miren ya estamos en de beso vemos que pues hay una fila y pues obviamente tienes que pagar para entrar y alessandra que dice pagar para sufrir a porque les juro que eres así de mamona alessandra no es mamona no te van a cobrar 20 dólares no te van a cobrar 20 dólares shatzi no sé 4 yo digo que 4 alessandra dice 20 let's find out cómo te sientes después de lo que nos acaban de decir que nos dijo el señor son gratis miren amigos vienen a estas cositas como estas pantallas hay un tipín ayudándoles y ya le dan un link o algo por el estilo y listo creo que ya podemos pasar pues ya estamos en trending ahí estamos los autores y pues ya sólo te escanean tu cosita esa y listo amigos pasamos y pues si el elevador es sólo para handicaps sorry shatzi vamos a ver cuántos pisos aguantamos la shatzi y yo apenas vamos en el primer escalón miren desconozco cuál es la historia de este lugar pero está inerri está padre no estoy convenciendo shatzi de subir al panel alessandra y yo tenemos una nueva motivación y tenemos una nueva canción subir bajar y nos ganamos shakeshack subir bajar y nos vamos a ver ganando shakeshack cada vez más arriba del panel ah ya casi miedo puntocom miedo ya de cuenta que corrí un maratón aquí es donde quemamos bebé o bueno hay una mujer y alessandra no me va a dejar mentir que está haciendo la señora está comiendo eso porque esto está arriba está comiendo una cuadra de la mera arriba de la verdad que lo aplaudo y te lo mereces vean eso me inventen bye pues ahora viene lo bueno la bajada miren amigos aquí lo vemos todo perfecto alessandra que acabas de decir nada no no me dice la cabrona a veces que se está que se parece y yo le dije que a un panal y me dijo no a un trompo de pastor hasta el color es que ya nos dio hambre amigos de subir y bajar la voy a mostrar este lugar super sketch y este es un hotel pero entonces tú vienes y miren el hotel súper elegante súper bonito quién sé cuánta gente se está quedando acá por el fashion week pero luego ven esta cortina bueno ustedes dicen ay pues no x es una cortina no es un pasillo chiquitito entonces vienes aquí son unas hamburguesas y en la entrada te dan unas hojitas donde tú puedes ponerle cosas por ejemplo este de alessandra la carne es cierto es mío carne cheeseburger va a estar bien cocida con lechuga cebolla pepinillos ketchup mayonesa motaza tocino papas fritas y ya amigos el agua te la regala pones tu nombre y se acabó alessandra en que bro y coco a quien extraña más a mike oa coco no mames que grosera eres con mike a bueno sí oigan para adquirir esta mesa fue un pedo en el lugar súper chiquitito todo es en la fila o sea básicamente comes y te vas estos hijos de pu** tienen siete horas allá sentados una grosería y acabaron hace que quieres cuarenta minutos no mames amigos no hagan eso o sea yo entiendo que tú pagaste puedes sentarte puedes disfrutar tu comida pero si hay una cola pero si hay una cola casi la chingada te paras y te largas wey no seas gato esas toallitas o sea te hacen el paro sabes que beso a la chatsy for the win no mames no mames no mames pero por favor ven esto hay hay un como restaurante baro yo que sé aquí este que ven acá es como unos departamentos así miren la tiendita toda chiquitita bien bebé a ella alessandra que pedo todo acá aquí donde está espérenme hago el zoom ya lo tapé ya lo tapé bye y aquí el joven nos está paseando él es de colombia bien juicioso colombianos señores preséntate tú muy juicioso muy juicioso él vive acá nos está paseando a le chatsy a mí porque nunca habíamos venido a nueva york Sandra y yo acabamos de llegar al Ritz que es nuestro hotel ya nos vamos a dormir ya saben mañana hago el random comment chiquis día 44 youtube random comment randomly pick a winner y dice de esta manera Patricia Lopez un poco tarde pero igual de buenísimo tomamos guavir ya hasta aprendí inglés ay perdón amigos es que si me medio tarde para subir este vamos a seleccionar otro yo quiero una Mila Camila es un encanto Mila Camila es mía y de la mamá voy a bajar a una Starbucks editar esto espero que tengan un bonito día gracias por acompañarnos a nuestro primer día en New York City y pues nada cuídense mucho de mis beautiful muffins I love you and I love you hardcore mua mua